¿Qué pasa cracks? Vamos pues con los 5 unicornios reales en la naturaleza. ¡Empecemos! Número 5 El narval es uno de los unicornios actuales que puedes encontrar en la naturaleza. Y es que este animal habita en los mares del Ártico y del norte del Océano Atlántico, siendo el único integrante del género monodón y una de las dos especies de la familia junto a la beluga. Los machos narvales presentan un cuerno muy largo y a su vez retorcido de manera helicoidal que puede llegar a medir hasta 2 metros de longitud, pesando hasta 10 kilogramos. Sí, sí, solamente el cuerno. Y se cree que este es un diente especializado que puede ser un receptor sensorial o algo parecido. Termino diciendo que esta especie está adaptada a vivir en el Ártico y se alimenta de animales pequeños que habitan en el fondo marino. Número 4 Este pájaro tan extraño con tres picos es conocido como cala o rinoceronte, o científicamente llamado buceros rinoceros. Y es una especie de ave bucerotiforme de la familia bucerotidae propia de sondalandia. O sea, del sureste asiático. Este ave es uno de los mayores calaos existentes, solo superado en tamaño por el famoso calao bicorne. Y ojo, ya que un adulto pesa entre 2 y 3 kilogramos. Aunque lo más curioso de todo ello es que no existe un dimorfismo evidente entre machos y hembras. Bueno, quizá que los machos tienen el iris del ojo de color rojo y las hembras de color blanco. Pero quitando eso, no existe ninguna diferencia evidente entre ambos géneros de este ave unicornio. Número 3 Arpesaurus modigliani. Descubierto hace casi 130 años por el explorador italiano Helio modigliani. Es el unicornio dentro del mundo de los lagartos. Y sí, ya ves que así es, amigo. No me digas que no. Este animal es típico de los bosques de Indonesia. Presenta un gran cuerno que sobresale de su nariz y se sabe que en la actualidad es la única especie de lagartos con cuernos nasales que se encuentra en el norte de Sumatra. Es seguramente el único de todo el mundo. Lo que destaca de este lagarto unicornio es su comportamiento de camuflaje y de vivir en los árboles, el cual es igual al de los camaleones. Así que por ello es muy difícil el verlos, pese a que trates de buscarlos por semanas. Número 2 El naso unicornis o pez unicornio recibe su nombre gracias a la protuberancia que tiene que sobresale de encima de su nariz, lo que lo hace un auténtico unicornio en el mundo marino. Esta especie está distribuida ampliamente por todo el océano indopacífico y es común y a su vez abundante en parte de su rango. Pese a su aspecto tan curioso, esta es pescada para consumo humano. Y fíjate si se pesca bastante, que en 2007 en Arabia Saudí se alcanzaron las 195 toneladas de pesca de este animal. Esperemos que no se extinga. Debo decir para concluir que la longitud total de los adultos es de 50 centímetros y sus colores, tal y como vemos, son bastante increíbles y lo hacen parecer a un auténtico unicornio. Número 1 Y acabamos el vídeo con este unicornio en la naturaleza, aunque desgraciadamente ya no existe, pero sí, existió. Hablamos del Elasmotereum. Este enorme rinoceronte se cree que fue el precursor para que los grandes unicornios aparecieran en la mitología. Y es que algunos especialistas así lo afirman, ya que es el único animal que ha existido que posee un cuerno gigante de más de 2 metros de largo en su cabeza, producto de la fusión de los dos cuernos habituales en los rinocerontes. Este gran unicornio vivió durante el Pleistoceno en las estepas de Rusia y Asia Central, al sur de las áreas ocupadas por su contemporáneo el rinoceronte lanudo, donde se alimentaba de hierbas. Los dientes, similares a los de un caballo, le identifican total e inequívocamente como un pastador especializado, así que ahí queda la historia. Pues hasta aquí el vídeo. A continuación te dejo unas listas muy interesantes. No dudes en darle like a este vídeo, compartirlo y suscríbete y activa la campana todas las notificaciones para no perderte ningún otro vídeo que subamos tan interesante como este. Un abrazo y hasta la próxima crack. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!